Querido difunto, esta es la pregunta que le ha tocado enfrentar a los pobladores de Azacualpa a la Unión Copán, una aldea junto a su cementerio que se han convertido en una barrera de avance de la empresa minera que funciona en la Unión Copán. Hasta el momento más de 120 ciudadanos han aceptado fuertes cantidades de dinero porque sus familiares ya no descansen tan en paz como se dice. La empresa minera urge le desalojen el cementerio de Azacualpa para extraer el oro que hay bajo este camposanto. Este camposanto tiene más de 200 años, es historia, más de 200 años. Estos agujeros son insumaciones que han hecho. La empresa minosa ha hecho estas insumaciones para poder despejar la zona, para poder trabajar. Ahora bien, ¿las familias han estado de acuerdo? Algunas y otras no, porque hay 14 familias en nuestra comunidad o la parte de varias comunidades que no están de acuerdo a esto. ¿Y qué pasa con los muertos que han quedado aquí? No, tenemos que defenderlos. Defenderlos porque esto es cultural, esto es historia, es algo del pueblo y tenemos que cuidarlo. ¿La mina ofrece algo, una cantidad de dinero por sacar los cuerpos? Sí, sí, ofrece X cantidad de dinero. ¿Sabe usted más o menos cuánto? Pues mire que por lo que yo tengo en mi conocimiento dan como cerca los 100 mil pesos, 95 mil pesos dicen. Ajá. Sí. ¿Por cada familiar? Por cada familiar. Sí. ¿Hay gente que lo ha agarrado? Hay gente que sí, en nuestra comunidad hay gente que sí ha llegado a ese convenio, pero nosotros hasta por eso se ha denunciado al Ministerio Público, en cualquier tribunal del país y se ha parado las insumaciones. Pero ese derrumbo ahí, ahí está cerca ya, pero ahorita, ahorita, no hace mucho, Santiago hicieron zangos al contorno ahí para tirarle toda la cantidad de agua de lluvia para que esto se resbale. Pero no, nosotros venimos con los demás compañeros y le hicimos salidas al lago para otro lado. Hay que seguir esperando a ver qué sucede. Pero la cosa no ha sido tan fácil para la empresa minera que funciona en la Unión Copán. 14 familias aún resisten y defienden el cementerio denominado Campo Santo, Patrimonio Cultural de la Sociedad. Y con ello la defensa de los cuerpos de sus familiares difuntos, a tal grado que la Corte Suprema de Justicia paró las exhumaciones que se estaban desarrollando en años anteriores. La Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa dictaminó una sentencia que es a favor de los que luchamos en contra de esa explotación de ese lugar. Entonces, donde dictamina que la familia que no esté de acuerdo en exhumar, no va a exhumar, no va a exhumar cadáveres. Creo que, y los que quieran exhumar va a ser por una orden judicial. O sea, la tiene complicada porque a la empresa de nada le sirve, como quien dice, empezar a exhumar cuando hay familias que por ningún dinero del mundo van a aceptar eso. De nada le sirve. ¿Cuántas exhumaciones más o menos aproximadamente se han desarrollado hasta el día de hoy? Según el dato de la misma empresa, hay 122 a 125 exhumaciones. Cadáveres, según datos de la empresa, hay de 1.500 a 1.900 cadáveres. ¿Y estos cuerpos han sido trasladados a otro cementerio o han sido desaparecidos? Mire, la verdad que, según la empresa, estos cadáveres han sido trasladados. Actualmente, más de 120 cadáveres han sido exhumados en este cementerio de Azacualpa, la Unión Copán, en común acuerdo entre la empresa minera y algunos familiares. Pero el resto de tumbas siguen en lugar. Y las familias de Azacualpa han manifestado que resistirán hasta el último momento, defendiendo su campo santo. Eso lo provocó la mina desde un principio, el del seno familiar, que mi hermano está de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo. Y así que mi tío está de acuerdo, pero el otro no está de acuerdo, que mi sobrino, y así. Hay gente que no está de acuerdo entre el seno familiar. Bueno, ¿eso genera discordia? Correcto. Es que eso ya es una división familiar, ya que ya quedan... ¿Y quién provoca la división? La empresa minosa. Desde la Unión Copán, yo soy Santiago López. Con este informe regresamos a los estudios principales de Hable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras.